Richard Stallman es el principal activista y además fundador del movimiento conocido como Software Libre. Allá en los años 70, cuando todavía era un programador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se dio cuenta que la relación entre los usuarios del software y el software mismo podía implicar relaciones de absoluta libertad en la medida en que los usuarios podían crear o mejorar el software, si es que pueden, o que eventualmente las personas se condicionaban y hasta cierto punto se sometían a grandes corporaciones que creaban el software y que de alguna manera dejaban que el conocimiento se encapsulara. El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. Con el software hay solo dos posibilidades, dos casos. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso se llama el software libre porque para que tengan el control del programa los usuarios necesitan unas libertades esenciales. Pero si no tienen el control del programa es el programa que tiene el control de ellos y alguna entidad, el dueño desarrollador siempre tiene el control del programa y a través de él ejerce poder a los usuarios. Entonces un programa no libre se llama privativo porque priva de su libertad a sus usuarios. Es un yugo para someterlos. Es injusto y no debería existir. Entonces el objetivo del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que sus usuarios sean libres. Las cuatro libertades esenciales son. Libertad cero la de ejecutar el programa como quieras. Libertad uno la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras tú y no como quiera su desarrollador o dueño. Estas dos proporcionan el control individual de un usuario que sea humano o una organización. Pero no basta el control individual porque la mayoría de los usuarios no saben programar. No saben ejercer por ejemplo la libertad uno por lo menos no directamente. Entonces hace falta el control colectivo en cualquier grupo. Para eso hacen falta la libertad dos de redistribuir copias exactas a los demás cuando quieras. Y la libertad tres de distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Así algunos programadores pueden colaborar en la preparación de una versión mejorada y luego pueden ofrecer copias de su versión a todo el mundo. De esa forma hasta los que no saben programar que reciben los beneficios de vivir en una sociedad libre donde los usuarios tienen estas cuatro libertades. El software privativo es injusto por el poder que maneja el desarrollador o dueño sobre cómo se hace la informática del usuario. Pero con este poder siente la tentación de aprovecharse del poder para abusar más al usuario. Para introducir funcionalidades malévolas. Se conocen tres tipos. Las funcionalidades de vigilar al usuario. Funcionalidades que transmiten datos acerca del uso de la máquina. Hay también las funcionalidades de restringir al usuario. Y no hablo de errores o de omisiones. Son funcionalidades deliberadas para restringir lo que el usuario puede hacer con los datos que tiene en su propia máquina. Los usuarios, por general, todos hemos sido educados con tecnología privativa. Entonces, todos los usuarios tienen esa idea de que un equipo funciona con Windows y con todos los programas que se ejecutan sobre él. Entonces, el trabajo parte por culturizar y esclarecer que hay tecnología privativa y tecnología libre. En lo que viene a ser software, la tecnología privativa puede estar representada por un software como Microsoft Windows y todos los programas que se ejecutan sobre él. En software libre hay varios sistemas operativos libres. El más conocido comercial es New Linux. Las diferentes comunidades de software libre que hay en Perú organizan eventos y a través de estos eventos se empieza a conocer un poco más del uso del software libre. Google ha desarrollado bastantes programas libres, pero no es la mayoría de lo que hace. Había otros a veces, IBM contribuye, Red Hat hace mucho y otras empresas a lo largo de la historia han participado también. Hay también muchas pequeñas empresas que desarrollan mayormente soluciones informáticas usando una plataforma libre y pueden también entregar la solución como software libre si el cliente no es tonto. El modelo de negocio con software libre está en el servicio que se puede proporcionar con el software libre. Este servicio puede ser una consultoría, puede ser trabajar en proyectos, proyectos de implementación, un proyecto de migración de tecnología privativa a tecnología libre. Entonces, para muchas organizaciones como una empresa es muy costoso asumir lo que viene a ser el pago de licencias y está renovando constantemente las licencias. Entonces, se hace una migración de todo ese software que utilizan y trabajarlo con tecnología libre. Venezuela y Ecuador tienen decretos presidenciales para que las agencias ejecutivas migren al software libre. El modelo ecuatoriano es el mejor porque hay una agencia, la subsecretaría de informática, que tiene el cargo de gestionar la migración de todas. Y, según el decreto, una agencia que quiera instalar un programa privativo o seguir usando uno ya instalado, tiene que solicitar una excepción con justificación bastante fuerte que se otorga con un plazo limitado. ¿Qué hace la ONG con el software libre, Ronald? Bueno, primeramente, el tema del software libre es bien manejado por todos los estados, las comunidades, las universidades, etc. Entonces, en el tema de Estado o de gobierno, en este caso en el Perú, yo pienso que tiene que ir con el tema de independencia tecnológica o soberanía tecnológica. Los estados tienen que ser soberanos del manejo de su software, del manejo de su tecnología, evidentemente complementando o haciendo la transferencia con sistemas ya concluidos externos. Pero, en tendencia, ahora en América Latina, es el camino hacia una soberanía tecnológica y, sobre todo, en software. ¿Y la soberanía tecnológica a qué se refiere, Ronald? Es tener el control absoluto sobre tu sistema, sobre tu concepción mismo, cómo lo has definido el software o un sistema aplicativo. Entonces, tienes el derecho absoluto de modificar, desarrollarlo de mejor manera, generar nuevos aplicativos, etc., etc. Es el control absoluto a un sistema determinado. Y desde el punto de vista del aprendizaje, muchos de los softwares que hoy día son comerciales y masivos, son muy intuitivos. El software libre tiene también esas posibilidades, desde el punto de vista del usuario, es fácil entenderlo. Hay muchas personas, también desde la lógica y la resistencia, que comentan que no es tan fácil, que todavía está muy en el ámbito de programadores o de gente que tiene cierta formación técnica previa y que no pasa con quien usa un software más comercial y que, como digo, es más intuitivo. ¿Esto es así, Ronald? Poco a poco, el software libre está avanzando hacia sistemas concluidos intuitivos. Antes era claro, comandos en línea, lanzar algunos aplicativos entrando en comandos en línea. Ahora, el concepto de íconos está bien definido, el concepto de los menús y de las ventanas que se abren una tras otra está bien definido. Como digo, es cuestión de acostumbrarse, nada más. Es como conducir con el timón a la izquierda o con el timón a la derecha. ¡Suscríbete al canal!